La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el acuerdo para la construcción de un nuevo puente sobre el río Paraguay entre las ciudades de Puerto Murtiño y Carmelo Peralta. El proyecto fue elevado al pleno en carácter de urgente y una vez aprobado pasó al Senado para su consideración. La construcción del puente internacional es un paso importante para el proyecto de corredor bioceánico programado en la región, que proyecta generar una salida para el Océano Pacífico a través de Chile. En agosto del año pasado, una caravana integrada por empresarios del sector transporte de Brasil y autoridades del estado de Mato Grosso do Sul realizó un recorrido de 6.000 kilómetros para demostrar y ratificar la viabilidad de la ruta bioceánica que se origina en Brasil y pasa por nuestro país y Argentina. El ministro de Carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Carlos Parkinson, estimó que el acuerdo entre Paraguay y Brasil será formalizado en el segundo semestre de este año y licitado también este año. Parkinson explicó que después de la sanción del proyecto que debe ser firmado tanto por el presidente de Brasil como el de Paraguay, será conformada una comisión mixta para tratar el proceso licitatorio. El puente tendrá 500 metros de extensión y un costo de 200 millones de reales. Según el ministro José Carlos Parkinson, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes ya elaboró un proyecto preliminar del puente y espera los resultados de los estudios de impacto social, económico y ambiental para preparar el proyecto de ingeniería. El estudio está siendo elaborado por las universidades del Estado con la coordinación de la Universidad del Estado de Mato Grosso do Sul.